¡Suscríbete! No somos enemigos Y estoy tan sola Si estoy contigo Lo que se acaba, se acaba Y es mejor dejarlo así De ti mata las ganas Y yo me muero por ti Lo que se acaba, se acaba Y es mejor dejarlo así De ti mata las ganas Y yo me muero por ti Lo que se acaba, se acaba Y es mejor dejarlo así De ti mata las ganas Y yo me muero por ti Lo que se acaba, se acaba Y es mejor dejarlo así De ti mata las ganas Y yo me muero por ti ¡Saca! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!